Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana con 13 minutos, estamos de regreso ya en el cuarto y último bloque de Vida Saludable en esta edición de día de hoy que hemos tenido temas muy interesantes, la verdad es que el tema de esta investigación que tienen en el CEPROVI muy, muy, muy interesante. Y pues ahora hemos llegado a uno de los segmentos más atractivos, claro que sí, así que pongan mucha atención porque vamos a preparar. Un rico alambre portobelo y está con nosotros Maricano en Zitlali, ella es pasanta de nutrición, es la segunda vez que nos ha acompañado. Así es, claro. Así que mucho gusto que estés con nosotros y pues nos platique sobre los ingredientes y qué vamos a preparar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí otra vez y el día de hoy vamos a preparar un delicioso alambre de hongo portobelo. Perfecto, vamos a ver en este momento los ingredientes. Ingredientes en pantalla, medio kilo de hongos portobelo, ¿es portobelo o portobello? Se puede escuchar portabelo, portobelo. Claro. Luego dos piezas de pimiento morrón, una cebolla mediana, una taza de piña, un cuarto de queso panela, hierbas finas, sal de mar y una cucharada de aceite de olivo. Perfecto. ¿Están completos los ingredientes? Así es, completamente. Muy bien. Completito. Oye, y platícanos, por ejemplo, los hongos que sin duda aportan de una manera increíble, ¿no? Nutrientes. Así es, en este caso vamos a utilizar el hongo portobelo que es muy característico porque su sabor es muy delicioso, es muy rico en vitaminas y minerales y principalmente el cobre que nos ayuda, por ejemplo, a la asimilación y absorción de hierro. Ah, muy bien. Entonces, ese es por eso uno de nuestros ingredientes clave. Tenemos entendido que estos ingredientes los traes tú, pero por supuesto que también los podemos encontrar en el mercado municipal de Lomas de la Selva, ya lo saben. Y también nuestros amigos de este proyecto de Vida Saludable, Nilmax. Vamos a comenzar a preparar. ¿Tú nos dices qué vamos haciendo o nada más es cosa de integrarlos? Porque ya vemos que están casi, casi como que todo listo. ¿En qué te ayudamos? Vamos, ya todo está picadito, pero lo único que vamos a picar ahorita va a ser aquí el quesito panela. El queso panela. ¿Todo o la mitad, un cuartito? De preferencia todo. Todo. Y aquí ya tenemos caliente a nuestro sartén. Excelente. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar el aceite de oliva. En este caso es una cucharadita y solamente lo vamos a utilizar para darle un poquito de sabor a nuestro alambre. Perfecto. La clave del aceite de oliva es que no lo expongamos por mucho tiempo al calor y a temperaturas muy altas para que éste no pierda sus propiedades. Ok. ¿Cómo cuáles propiedades contiene el aceite de oliva? El aceite de oliva se caracteriza porque es un aceite de tipo vegetal que es bajo en grasas saturadas, por ejemplo, y el tipo de grasa nos ayuda mucho a proteger la parte cardiovascular. De preferencia se puede consumir crudo, pero si lo llevamos a cocción, solamente con esas especificaciones. ¿Qué sucede cuando lo expones mucho tiempo al calor? Lo que pasa es que en este tipo de aceite el calor lo que hace es que va rompiendo esa molécula y pierde su saturación, que así se llama, entonces lo vuelve un aceite totalmente que no es saludable. Entonces, ¿qué va a ser? Que va a ser fácil de que se adhiera a los vasos sanguíneos y forme placas de ateroma o placas de grasa. Oye, ¿y qué no estamos hablando de esto específicamente? Pero de repente luego en algunos puestos donde venden fritangas o donde venden otro tipo de comida, ya de repente tienen el caso de aceite de creo que cuatro días, ¿no? Exactamente. Digo, a lo mejor exageren, pero tienden a hacer eso, ¿no? Es bueno. Exactamente. Hay aceites que son termoresistentes y hay quienes no lo son. El problema del aceite, por ejemplo, de personas que venden así los alimentos, es que es un aceite quemado, requemado, requemado. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los principales, como nos podemos dar cuenta, es el humeo. Cuando quieres humear es un aceite ya de muy mala calidad, aunque venga de semillas. Perfecto. Entonces, ¿vamos a agregar los hongos? Por favor. Perfecto. En este caso no estamos sustituyendo ningún grupo de alimentos, estamos haciendo una combinación de vegetales con alimento de origen animal bajo en grasa, que en este caso es el queso panela. Queso panela. Así es. Y bueno. ¿Y ese es sal? Sal de mar. De mar. ¿Por qué mar y no de mesa o de las que normalmente utilizamos? ¿Qué características tiene? ¿O es lo mismo o nada más es para el propósito de cocina? No, la diferencia es que, por ejemplo, la sal de mar mantiene mucho los minerales y no es una sal refinada. Entonces, podemos ocupar en menos cantidad y va a ser menos dañina que la sal refinada. Ah, ok. Sobre todo para las personas que son hipertensas. Así es. De hecho, el hongo, el portobelo, tiene una cantidad de potasio incluso más elevada que el plátano, que lo que nos ayuda es a regular la presión arterial. Ah, mira. También es como, dicen que, ay, si tienes muchos calambres, come mucho plátano. Así es, entonces. ¿Por eso? Exactamente. Ah, mira. Bueno, que a mí también me gusta el plátano y que me gustan estos platillos con hongos portobelo. Pero, pues, ahí son opciones también, ¿no? Así es. Y vamos a ir agregando. ¿Para cuántas porciones es esto que estamos preparando? En este caso puede ser una porción de cuatro a cinco personas. A ver, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, van a quedar tres, cuatro personas sin probar. Sin probarlo. No, ahorita lo hacemos para diez. Ándale. Y algo importante es que, por ejemplo, siempre los alambres como que los piden con carne. Y ahorita estamos haciendo una opción de portobelo. ¿O qué carne podríamos, no sé, ponerla? Por sustituirla. Ajá. Ajá. Podemos utilizar, por ejemplo, el pollo, que es muy bajo en grasa, o también hay cortes del res, que también son bajos en grasa, que podríamos utilizar. Pero que sin duda ahorita no lo necesitamos, ya tenemos el queso. Exactamente. Tenemos el queso como alimento original animal. Ok. También vamos a utilizar el pimiento, que es también muy rico en vitamina B, que es muy fácil para utilizarlo en la parte de la digestión. Entonces vamos a hacer una combinación de muchos nutrientes. Y está padre usar también el chile morrón en colores, ¿no? Ah, exactamente. A veces pensamos que el hecho de que sea un color o que sea de otro es uno que tenga más nutrientes o que otro. ¿No, verdad? No, tiene las mismas características. A veces solo cambia el sabor. Algunos un poquito más picosos y otros no. Pero de ahí... ¿En serio el chile morrón pica? Es un poquito irritante, ¿no? En comparación con otro tipo de chiles. Pero, por ejemplo, personas que tengan alguna úlcera gástrica, sí los llega a irritar. Sí, porque a mí me encanta el chile morrón. De hecho, creo que lo como diario junto con el nopal, pescado y pollo. Y la piña, por ejemplo, a veces dicen, bueno, la piña muy dulce. Ah, exactamente. La piña, como el hecho de ser una fruta, pues contiene fructosa, que no es lo mismo que un azúcar de mesa. Entonces, podemos utilizarlo, por ejemplo, aquí para complementarlo. A veces utiliza como un ablandador de carne, ¿no? Por sus propiedades enzimáticas. Pero en este caso lo vamos a utilizar solamente para darle un poquito de sabor. Mira, ya está casi quedando ya listo. Y es que la luna sin piña también, ¿no? Sí, la verdad es que huele bien rico. Ya casi está listo esto y pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a tener que comer en vivo para justificar el tiempo que nos va a faltar porque quedó rapidísimo. Oye, platícanos a ti cómo te va con, pues, cómo ha cambiado tu vida al estudiar nutrición y sobre todo, pues, si te está gustando. A mí me gusta muchísimo la parte de nutrición porque no tan solo puedes cuidar tu salud, sino también la de las personas. Así es, puede ser de manera particular, perdón, o ya en parte de comunidad donde ahí ya hay un efecto mucho más grande. Como aquí, ahí en vivo. ¿Tú conoces a Dan Meraz? Sí. Bueno, te mando saludos. Dice mi güera. ¡Qué romántico! ¡Saludos! ¡Muchos saludos! Dice que qué romántico. A ver. ¿Tenemos? Ajá. Ya se puso roja. ¡Sí, se puso roja! Oye, darnos tus datos de contacto si es que ya das asesorías y, pues, a ver, cuéntanos qué servicios brindas. Bueno, ahorita me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Citlal y Condado. Ahorita ya les había mencionado que voy a estudiar la maestría. También voy a entrar a un verano de investigación científica aquí en Morelos. ¡Wow! Entonces, ahorita estoy muy centrada en la parte académica, pero también si alguien le gusta una asesoría... ¿Oíste eso, Dan? A estar muy centrada en su... ¡No es cierto! Oye, es que sin duda, pues, es muy interesante, ¿no?, el saber un poquito más de que, pues, hemos tenido varios especialistas y dicen que a veces las enfermedades comienzan desde lo que nos metemos en la boca. Entonces, es muy importante saber, pues, mezclar un poquito, ¿no?, todos los alimentos del buen comer. Así es, el grupo de... bueno, los grupos de alimentos que contiene el plato del bien comer, que está en un arroz oficial mexicano y que es una guía dirigida especialmente para los mexicanos, pues, contiene muchos grupos de alimentos que están aquí en México, ¿no? Podemos ver incluso la flor de calabaza, etcétera. Aquí lo podríamos complementar, por ejemplo, con un poquito de frijolitos o algún otro tipo de lentejas. Y lo podemos acompañar incluso con un té frío, para aquellos que no sean muy fans, por ejemplo, del agua natural. Un té frío, sin azúcar. Y ahí estamos viendo, mira, perdón que te interrumpa, para que toda la gente que nos está viendo o que se está conectando en este momento a Facebook vean los ingredientes. Es un ceviche, alambre de portobelo, debe decir ceviche. Ceviche, es que ya hemos hecho también un ceviche de champiñones, ¿no? Creo que fue contigo. Sí, exacto. ¿Ve? Sí, es cierto. Entonces, en este caso es alambre portobelo. Y los ingredientes, la verdad es que los pueden encontrar en cualquier lado, ya lo saben, con nuestros amigos del Mercado Municipal Lomas de la Selva. Oye, esto, bueno, aparte de que ya huele delicioso, en verdad, ¿con qué se puede, este, como, no sé si aderezar es la palabra, de repente mucha gente pone salsa inglesa y cosas así? ¿Qué es la salsa? Perdón la ignorancia, pero ¿qué es la salsa inglesa y cuáles son como las, sus componentes? Porque sí, yo sí la consumo, pero ¿qué tan saludable es? Muy salada. ¿Qué onda con eso? De preferencia es utilizar aderezos que sean preparados en casa. En este caso, por ejemplo, la salsa inglesa, el jugo Maggi, contiene una sustancia que se llama glutamato monozoico, que además es muy adictivo y le da ese sabor característico. Lo ideal es que si lo llegan a consumir, sea en pocas cantidades y no tan frecuente. Ah, muy bien. Oye, y en el caso, bueno, la verdad es que si se antoja una tortillita o una tostada, podemos... Exactamente, podemos utilizar tortillitas y hacernos unos taquitos, como lo hemos hecho siempre, o unas tostaditas, si no, lo pueden utilizar así como una ensaladita. Si no, pasarse dos tortillas, está bien. Unas dos tortillas, así es. Y pues es... En el caso de los hombres, podría ser. Hasta tres. Porque yo me acuerdo que entonces decían, ay, no, que no compres, si quieres bajar de peso, no comas tortilla, que no sé qué, pero pues qué relación tiene la tortilla con bajar de peso. Ahora, bueno, finalmente las investigaciones en cocción de nutrición han avanzado y hay cosas que se creían antes que, bueno, ahora ya están como desmentidas, como esto de las yemas de huevo, que eran colesterol y ahora ya están, ya se desmintió, ¿no? Ah, exactamente. En este caso hay dietas muy estrictas donde sí se retira, por ejemplo, el pan y la tortilla. Yo no soy tanto de retirarlo, sino simplemente cuidar mucho la cantidad de cereales y en este caso, pues la cantidad de la tortilla y sin problema podemos consumirlo. Ahí está la clave, ¿no? O sea, en cuidar nuestras cantidades. Podemos comer poquito de todo, pero sin llegar a un exceso. Exacto. Oye, ¿y cómo saber cuáles son las cantidades? Pues nos tenemos que acercar a ustedes, que son los expertos. Oye, ¿y también cómo saber si ya está listo el platillo? Sí, yo creo que ya está, ¿verdad? Yo creo que ya se ve. Ya está listo. Porque además el quesito ya se ve así como que de otra consistencia. Exactamente. Lo importante de este platillo es que es muy rápido de preparar, solamente se ablanda un poquito el hongo y de ahí pues ya está listo. Oye, ¿y a poco? O sea, ¿quién no tiene hongos en su casa? Chile morrón, cebolla, queso. Mucha gente quiere preparar como que queso Oaxaca en el alambre, pero es mejor que su pan. Exactamente. Mira qué rico se ve en la pantalla. Oye, tenemos, aparte de Dan Meraz, que te manda saludos, también tenemos comentarios de Delma Montaño, que también ya tomamos en cuenta sus sugerencias. Ulises Manrique nos manda saludos. Saludos. Dice que le guardemos un poquito de lo que estamos preparando, que se ve muy rico. Israel Morales también acaba de mandar saludos, excelente programa. ¿Lo conoces a Israel Morales? No. Ya tienes fans. Bueno, entre ustedes dos, se llevan a toda la audiencia. Perfecto. Pues saludos a todos y pues aquí está la opción para que ustedes se preparen este rico alambre en su casita con unas dos tortillitas. Y yo sí prepararía una salsa verde. Exacto, sí. Una salsa en lugar de un aderezo, o sea, una salsita. Perfecto. ¿Ya lo servimos? Sí. Sí, perfecto. A ver, vamos a servirlo. Rapidísimo, lo de los quesos. Hay veces que los quesos que se derreten son quesos grasosos. En este caso vemos que el queso panela no cambia mucho su forma porque es bajo en grasa. Entonces lo podemos sustituir por el queso huaca. Exacto. Sugerencias de temas y recetas para vida saludable. Por supuesto que las estamos recibiendo a través de las redes sociales, ya sea el Facebook, en la cuenta del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también en el Twitter, en la cuenta también del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que es arroba inritev-morelos. Pero para que nos sea más fácil identificarlas, utilicen la etiqueta o el hashtag Vida Saludable. Entonces nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuestas, comentarios, sugerencias que ustedes amablemente nos hagan. Y pues eso es lo que queremos saber de nuestra audiencia y pues hacer esta retroalimentación que es tan necesaria aquí en los medios públicos. Exacto. Pues aquí está ya nuestro alambre. Riquísimo. Ándale, miren nada más. Está muy rico, ¿eh? Ahora tú pruébalo, Gerardo. Está calientísimo. Pero sí lo voy a probar. La verdad es que sí es una buena opción y muchas gracias por compartirnos pues tu conocimiento y decirnos lo que aporta, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? Rapidísimo en tu página. Rápido, en Facebook o en Instagram como Citlali Condado. Perfecto. Pues hemos llegado al final de Vida Saludable. Está riquísimo. Lo pueden preparar un fin de semana, lo pueden preparar entre semana. Pueden agregarle un poquito de pollo y tortilla. ¿Verdad? Yo sin pollo, así está bien. Sin problema, sí. También. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las ocho y media de la mañana. Vida Saludable. Los esperamos con mucho gusto. No se lo pierdan. Chao. 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 Chao.